Muchas preguntas de la gente. Bueno, Paola, ¿qué te parece si escuchamos ya al primer candidato que elegimos esta noche? Estamos hablando de Ramoncito Mestre, el candidato de la Unión Cívica Radical. Esto opinas con respecto al futuro deportivo de la municipalidad. Bueno, llegamos a una zona donde le vamos a preguntar justamente al candidato de hoy, ¿cómo andás, Ramoncito? Pregunto, ¿por qué este lugar? Este es un lugar donde, en forma, por primera vez se inició el club de rugby Villa Libertador, que es un emblema de aquellos que son pioneros en el deporte, y más aún en lugares que muchas veces son desfavorables para la práctica deportiva y mucho más aún en los lugares donde están olvidados. La verdad que yo quería hacerlo aquí porque me parece que es una demostración contundente de que si hay voluntad, si hay ánimo, hay gente que tiene muchas ganas de inculcar valores y llevar adelante la práctica deportiva que, al fin y al cabo, sirve para eso. Bueno, te paso la pelota, para que paremos la pelota un poquito con otras cosas que no tienen que ver con el deporte y hablar justamente del deporte. Porque poco se habló, la verdad, sinceramente. Uno escucha a los candidatos y se habla mucho de otras cosas, pero poco de lo que va a ser deportivamente el intendente, el futuro intendente. En este caso, ¿cuál va a ser la política de deportes tuya después del domingo? Bueno, sin lugar a dudas que vamos a trabajar en reformular y mejorar los playos deportivos. Vamos a trabajar en conjunto con los centros vecinales, con los clubes de los diferentes barrios para promocionar el deporte. Yo quiero llevar adelante la constitución del campeonato Inter-CPC de fútbol infantil y también, por supuesto, llevar adelante la constitución de un campeonato interbarrial. Creemos que son hechos muy significativos para la práctica del deporte, pero no solamente para los jóvenes. También tenemos un programa para los adultos mayores, que creemos que es importante que también practiquen deporte. Pregunto si, obviamente, será una forma de sacar a los chicos de la calle haciendo estas cosas barriales. Bueno, fue la idea de venir acá, de mostrar que se puede sacar a los chicos de la calle e inculcarles deporte, en el caso del rugby, que a lo mejor no es un deporte muy popular, pero que evidentemente cuando hay ánimo, hay voluntad, se puede hacer. Nosotros creemos que desde el Estado se puede hacer y mucho, y en relación a las adicciones vamos a trabajar con alertas tempranas en la escuela municipal y vamos a trabajar también en un programa muy importante de prevención y de concientización en ese tema. Un recuerdo, un recuerdo de tu viejo, obviamente, que todos te ven ahora en la calle y dicen, bueno, se viene la imagen de tu papá. Sí, siempre está presente, ha sido un hombre que ha hecho mucho por Córdoba y evidentemente los ciudadanos lo recuerdan. Y yo, el mejor de los recuerdos, me inculcó valores de compromiso, de trabajo, de ejemplo, en el sentido de cumplir con lo que prometí. Así que, la verdad, el mejor de los recuerdos del viejo. Me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho el deporte, mucho el automovilismo, e inclusive que de joven fue el presidente de la subcomisión de básquet de la U, cuando la U era un club que iba para adelante y ganaba muchos campeonatos. Hay un memorable equipo de la U, que lo integraban, por ejemplo, los hermanos Cisneros. Bueno, Paola, ya la escuchamos a Ramón Cisneros. Ya la escuchamos, bueno.